¡Felicidades! 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 Matías, Matías me va a empezar a decir Matías me va a empezar a decir Silencio por favor Tres pasajeros A minutos de probar la llave Son 9.40 ¿Hacen? Una final Perfecto ¿Hacen? 12... Perfecto ¿Vos cuantos haces? 10 ¿Cómo? 10 Siguientes finales ¿Vos cuantos haces? 11 Perfecto, de abuso ¿Vos, mi amigo Matías cuantos haces? 15 15, perfecto, este es su grabado ¿Vos serías? 16 Perfecto, ¿vos? ¡Felicidades! No, acuchemos, perfecto 18 23 21 22 23 24 25 25 27 28 29 25 25 35 35 36 37 28 39 29 No Si vos digiste 39 No ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Cuál es? ¡Ay, Dios! ¿Qué dice la mañana de la segunda? 43 ¿Cómo lo ve la bola? 43 ¿Vos? 43 44 44 44 Digo, si llegamos a 50 vamos a matadores por el amor ¡Bien! 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 ¡